¡Suscríbete al canal! Y prosperidad. En ese orden, ¿qué somos sin paz? Las almas perturbadas sufren mucho. ¿Qué somos sin salud? La tristeza nos invade. ¿Qué somos sin amor? La soledad nos golpea. Entonces yo los deseo que estén rodeados de sus seres queridos, que estén en paz, que demuestren el amor. Ese es el deseo de su escritora para el Año Nuevo y para esta Pascua. Y jóvenes, mis queridos jóvenes que andan dando vueltas buscando un regalo, regalen un libro para Navidad. Y si es preferible, di un escritor nacional. Es el mejor regalo. Y jóvenes, a leer en Navidad.